al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Vamos justo a entrar con el tema, creo que esta es la parte informativa con la que quiero empezar, y es importante, y son los principales cambios que fueron muy debatidos y fueron motivo de jaloneos, tirones y demás en la Cámara de Diputados que derivarían en una nueva cultura fiscal. Vamos a ver de qué se trata esto, pero para hacerlo, yo le agradezco muchísimo, y de verdad lo digo en serio, porque sí, a veces es complejo entender estos temas, a la doctora Alejandra Macías, de el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, para que nos ayude a entender estos cambios. Así que, muy buenas noches, doctora, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo, y pues, entremos en materia. Viene esta miscelánea fiscal, ya se aprobó, y veo, hicieron un análisis muy claro, creo que de los más entendibles, para aquellos que se nos complica un poco esto de los temas fiscales, en donde se identificaron propuestas de control, de claridad y de simplificación. ¿Qué hay de nuevo en esta miscelánea fiscal y cómo debemos entenderlo, pues, el ciudadano común y corriente? Bueno, mira, son, creo que lo más nuevo es la parte de simplificación, justamente, lo que intenta es hacer más fácil que las personas se registren en el SAT y paguen impuestos e incluso van a hacerlo a unas tasas muy, muy bajas, ¿no? Del 1 o 2 por ciento. Y esto es para tratar de paliar la informalidad que existe en el país y se vayan integrando a este sistema fiscal. Porque hay que decir que no solamente las personas entramos al sistema fiscal y pagamos impuestos, ¿no? También hay este tipo de deducciones que puedes hacer cuando contribuyes, como cuando compras un seguro de gastos médicos mayores, o cuando compras una casa, ¿no? Entonces, hay que ver como los pros y los contras de integrarte al sistema fiscal y creo que este, estas medidas de facilidad o de simplificación nos vienen muy bien. Déjame decirte que aunque estas medidas son buenas, sí creemos que son limitadas para poder ampliar la base grabable y para poder ampliar los ingresos del país, ¿no? Entonces, hay este tipo de cosas. Hay otras medidas como la tasa cero a los productos de higiene femenina. Esta parte es, lo consideran como una perspectiva de género, que sí, es un pasito para allá, pero nos falta muchísimo para poder pensar en que tenemos un sistema fiscal con esta perspectiva de en mayor medida a las mujeres. Y en otros aspectos, como decíamos, de claridad, pues es definir conceptos de manera más específica, de manera más ciudadana, para que todos lo podamos entender y no nos cueste tanto trabajo hacer una declaración, ¿no? De repente es, necesito un contador porque esto de plano no lo entiendo, pienso que es muy difícil y entonces viene la parte de la claridad y de la simplificación para que entonces tú mismo lo puedas hacer a través de los sistemas del SAT. Entonces, creo que son medidas que son buenas, que van a que tengamos un sistema fiscal como más fortalecido, más incluyente, pero sí, pues, nos dejaron con las ganas de discutir una reforma fiscal más amplia y más integral. Ok, ahí quiero que aterricemos un poco porque justo estas medidas, estas reformas de simplificación, me menciona y justo lo dice en su propio análisis de aquí del centro, que buscarían incorporar a más personas sin la necesidad realmente de un tercero. O sea, vaya, buscamos como evitar al contador, sino que la persona pueda directamente realizar su declaración y pagar sus impuestos y también está siendo un tema de tasas progresivas que irían desde el 1% hasta el 2.5% de los ingresos totales para, vaya, buscan una manera de empezar a erradicar la informalidad, así lo entiendo. Sí, la informalidad y la evasión, ¿no? De tratar de disminuir la evasión de impuestos. Aquí recordemos que la tasa de ISR va desde el 10% hasta el 30, 35% dependiendo de tus ingresos. En este caso, como bien lo dices, son todas tasas progresivas del 1% al 2.5. Entonces, en realidad, en comparación, están pagando una tasa bastante baja para incentivarlos justo a que se... Esto, como te decía, ¿no? Trae de ser un sistema fiscal más incluyente y también trae una medida que creo que se discutió bastante en el Congreso, que es la obligatoriedad de los adultos a partir de los 18 años de tener un RFC. Y creo que esa medida, igual, hay que tomar los pros y los contras. Sí, es para que se paguen más impuestos, pero también entran a todo este sistema de deductibilidad, que no entendemos muy bien, ¿no? Hasta que nos toca pagar impuestos y hasta que un contador nos dice, bueno, aquí puedes meter tal gasto, tal gasto, para que te baje el impuesto. Entonces, creo que se necesita una campaña de cultura, de comunicación, de capacitación, además de haberlo hecho simple, ¿no? Y que no le tengamos miedo al sistema fiscal. Finalmente, nosotros entregamos esos ingresos al gobierno para que los administre y el gobierno tiene que gastarlo otra vez en los ciudadanos. Entonces, necesitamos contribuir, pero también necesitamos exigir que, pues, nos lleguen esos bienes y servicios, ¿no? Ahí creo que hay algo importante que mencionar, porque justo el que se busca incorporar a los adultos a partir de los 18 años fue muy polémico, porque argumentaban que ahora, vaya, bajo el argumento de terrorismo fiscal, que es una persecución hacia los jóvenes y que se les va a obligar ahora a pagar impuestos. Y hay otro argumento que justo escuchaba de Raquel Buenrostro, la titular del SAT, diciendo, hay dos motivos por los cuales buscamos incorporar a los jóvenes a partir de 18 años. Uno, porque urge una cultura, que es lo que justamente nos acaba de mencionar, urge que nos empecemos a familiarizar con esto de pagar impuestos, que no le tengamos miedo y que, vaya, no es que lo vayan a pagar, simplemente es como una cultura financiera, lo podemos ver de esa manera. Y el otro punto era para algún porcentaje menor, pero preocupante, de algunas empresas fantasma que utilizaban identidad de jóvenes de 18 años para hacerlos representantes de empresas que realmente no existen y simular algunas operaciones en el SAT. Entonces, sea también para un esquema de control para, pues, ahí ir supervisando que no se fuera a evadir impuestos y que, vaya, no se lavará dinero o que ni siquiera, vaya, control a través de las, de estas empresas. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué tan preocupante es esto que se ha debatido, los argumentos que pone Raquel Buenrostro, pero también el, pues, vaya, ¿hay un terrorismo fiscal hacia los jóvenes a partir de los 18 años? No, yo no lo llamaría así. Este, yo creo que hay, hay más pros en el hecho de que tengas un RFC. Mira, piensa que aquí en México tenemos como, la verdad es que he perdido la cuenta, N números de identificación, ¿no? Entre el RFC, entre el INE, la CURP, este, el número de pasaporte, etcétera. Entonces, si empezamos a tener esta cultura de tener un solo identificador único, que incluso puede empezar a través del RFC, ¿no? Y como dices, empezar a, a introducir a nuestros jóvenes a este sistema fiscal. Somos de los países de la, de la OCDE y de la región que recaudamos menos, ¿no? Y esto es por la informalidad, por la evasión, por varios factores que no hemos podido atacar en varios años. Entonces, creo que sí, como ciudadanos, como te decía hace rato, o sea, tenemos una obligación de contribuir al país y también tenemos una obligación de exigir cómo se gasta y que se gaste bien, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos inmersos en este sistema fiscal, pues no podemos hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, no, no lo llamaría terrorismo fiscal. Creo que si hay una porción de personas que tienen estas actividades que además serían ilegales, ¿no? Se tiene que atacar. Y si no tenemos reforma fiscal para aumentar ingresos en el país, tenemos que buscar disminuir la evasión y aumentar la base grabable. Y esa es la opción, ¿no? Y por eso se están presentando estas medidas. Y yo creo que veamos lo mejor de manera positiva y que esto podría ser benéfico para los mismos jóvenes, ¿no? Y para que cuando sean adultos, tal vez en una etapa más productiva de su vida, puedan también tener este aspecto de deductibilidad o de entender mejor el sistema. Ahora, doctora, quiero entrar en esta en esta reforma a claridad que es como o sea, vaya, la especificaron de esta manera, que tiene que ver con las utilidades. Leo de este informe que dice, se propuso en esta miscelánea especificar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no tiene que restarse para obtener la utilidad fiscal. ¿Esto a qué se refiere? Pareciera que es como meterle más letras a lo que ya existe para hacerlo más enfático y evitar como hay un, no les podemos dar utilidades a los trabajadores por, no sé. ¿Cómo es que podemos entender particularmente y aquellas personas que nos ven que justamente reciben utilidades, entender esta modificación? La claridad, o sea, justo como tú lo dices, ¿no? Es que sea más específico y que no exista ningún hueco dentro de la ley para que se pueda evitar pagar los impuestos sobre cualquier tipo de ingreso que pudieran tener las empresas. Ahora, también evitar que se pueda como desviar algunos recursos para otra cosa o identificarlos de otra manera para que también no exista este puesto o pago de impuestos o incluso pago de utilidades para los los trabajadores, ¿no? Yo creo, otra vez, ¿no? Yo creo que estas medidas van por el camino correcto y mientras menos huecos existan en la ley y todos lo podamos entender, también vamos a poder exigir cuáles son nuestros. Y otra vez, desde SIEP, justo nuestro, dentro de nuestros objetivos es hacer este tipo de productos, no solo boletines, sino también cuestiones visuales para que se entienda mejor el sistema fiscal, los ingresos, los gastos e incluso todo lo relacionado con deuda. Entonces, bueno, voy a aprovechar también aquí para invitarlos a que nos visiten en nuestra página, SIEP.mx, y que puedan estar informados como ciudadanos del sistema fiscal. Voy con otro de los temas que también importa porque aquí nos ve mucha audiencia que no reside en México, que recibe en el extranjero. Y este cambio en donde se, vaya, es una reforma, hay reformas que inciden en personas físicas y morales desde el extranjero, que se encuentra esta obligación de presentar información sobre precios de transferencia a personas con fuentes de riqueza ubicadas en el territorio nacional. ¿Esto a dónde va encaminado? Bueno, eso va encaminado a que podamos saber sobre recursos que tienen extranjeros y que invierten dentro del país y que tienen que pagar impuestos dado que están aquí en el país, ¿no? Muchas veces hay como doble tributación en México y en el país de donde provienen, entonces aquí habría que ver si ese es el caso, porque muchas veces si hay doble tributación, pues justifican que ya están pagando impuestos y que acá no. Y ese también tendría que ser un elemento a evaluar si es, pues si es posible o si se va a seguir, se va a poder hacer, ¿no? Para también ampliar esta base grabable de la que te hablaba, ¿no? O sea, no solo son nacionales, sino también los extranjeros que, pues, están finalmente recibiendo ingresos y utilidades de, en nuestro país. O sea, sería de, a ver, si pagas impuestos, dependiendo el caso, dependiendo la persona moral y demás, sería el, si estás pagando impuestos en Estados Unidos, eso es una cosa, pero si tú estás generando ingresos en territorio nacional, también tienes que pagar en territorio nacional impuestos. Sí, así es. Ok. Y voy con esta que fue quizás la más polémica de las modificaciones que tienen que ver con las deducciones de impuestos. El debate fue amplio, pero que está muy lejos, desde mi perspectiva, está muy lejos el tema de, de la filantropía y está más cerca de qué tanto podrán deducir o no de impuestos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál era la situación o cuál es la situación actual antes de que se aprobara esta miscelánea fiscal sobre las deducciones de impuestos en personas físicas, personas morales y cómo impactan en las organizaciones de la sociedad civil? Mira, en ese tema voy a empezar diciendo que las deducciones por donaciones de personas físicas están arriba de los mil millones de pesos, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿no? Son mil, sí, mil millones de pesos. Entonces, una de las, de los objetivos es reducir como esa pérdida fiscal que tiene el país, porque pues generalmente los que utilizan estas deducciones por donaciones, pues son las personas del DECIL 10, las personas que tienen mucho más ingresos, ¿no? Entonces, la idea es reducir el límite de deducciones por donaciones que pudieran hacer y, bueno, que aumenten los ingresos de la federación. Ahora, el argumento es que muchas asociaciones civiles perderían esos donativos porque las personas dejarían de, de donar dado que no es deducible. Ahora, lo que nosotros entendemos y también son documentos de la Secretaría de Hacienda es que esta pérdida de, de recursos para que irían a las asociaciones civiles o que dejarían de, de, de donar es alrededor del 8% de estos mil millones. Entonces, si creemos que la medida puede ser más favorable para el país y que muy probablemente las personas más acaudaladas sigan donando para las asociaciones civiles o para las, este, causas que se, a las que se les donan, ¿no? O que son importantes en este país. ¿Por qué? Porque el, el límite global no va a disminuir tanto y de todos modos, o sea, como, como está en este momento el límite global, solo utilizan el 30%. Entonces, si lo disminuyes, pues hay todavía un espacio que pueden ocupar, eh, personas físicas y morales para seguir donando. Entonces, yo, yo creería que no es un problema tan preocupante y que puede tener más beneficios al, eh, a los ingresos para que puedan ser utilizados para cosas, eh, pues que también nos hacen falta. Entonces, esto está muy lejos de limitar a las organizaciones de la sociedad civil, si no es, en realidad, y vayan ni siquiera a las personas morales, o sea, empresas que hacen donativos, si no es aquellas personas físicas que hacen donativos millonarios a fundaciones. ¿Hacia ellos estaría enfocado? Sí, hacia ellos estaría enfocado, pero, eh, otra vez, ¿no? Lo que ya donan en este momento es el 30% de el límite que tenían para donar. Entonces, tienen un espacio para seguir donando. Si lo bajas tantito, probablemente, eh, van a donar el 50% del límite, ¿no? O sea, creemos que él no los va a incentivar a dejar de donar, porque antes lo hacían y les faltaba mucho más para llegar al límite global. Entonces, eh, como que no, no es un incentivo, no dejarían de donar a las asociaciones, ni a las, eh, ni a los fondos, este, y bueno, y por el otro lado, pues dejamos de perder esa recaudación, eh, y sería bueno para aumentar ingresos, que se destinen de mejor manera a esos, o sea, ¿no? Porque muchas veces aumentar ingresos, pero ¿para qué? Para que lo sigamos gastando, no sé, en Pemex o en CPE, bueno, eh, sí tendrían que dirigirse a salud, a infraestructura, a seguridad. Doctora, por último, ¿qué le faltó a esta miscelánea fiscal? Al inicio nos hablaba de, bueno, esperábamos un poquito más. ¿Qué, qué le faltó ajustar acá al SAT? Bueno, yo creo que le faltó hacer ajustes más profundos a los gastos fiscales. Justo la deducción por donación es un gasto fiscal, eh, pero hay otro tipo como lo que mencionaba, ¿no? Eh, gastos médicos mayores, este, pueden, hay muchas deducciones a nivel de, a nivel persona fiscal, digo, persona física, eh, y estas pérdidas son alrededor del 3% del PIB. Entonces, no es menor, creo que sí tiene que haber una revisión más a profundidad porque estas deducciones, pues, se concentran otra vez en las personas que tienen más dinero. Y, eh, podría, eh, hacerse un ajuste, así como se hizo al límite global de las deducciones, de las donaciones, hacer un ajuste y poder tener ahí un poco más de, de ingreso. Creo que eso faltó, además de que faltó la gran reforma fiscal que se había comentado que iba a suceder este año, ¿no? Y que al final, pues, no, nos dejaron con las ganas. Doctora, yo le agradezco mucho que nos ayudara a entender un poquito más estos cambios en el SAT, que, bueno, van poco a poco. Esperemos que eventualmente, no solo la cultura financiera, la cultura fiscal en la ciudadanía en general sea una constante, sino que eventualmente, pues, vayamos a una mayor recaudación y eficiencia del gasto público. Entonces, yo les agradezco mucho, particularmente a usted, doctora Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ACI. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!